Vivimos en una era en la que la tecnología está transformando cada aspecto de nuestras vidas. Internet, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial están creando oportunidades que antes eran inimaginables. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en cómo la tecnología también está cambiando la naturaleza de los empleos tradicionales? Muchos puestos de trabajo están siendo automatizados, lo que significa que debemos ir por delante de estas tendencias para aprovechar al máximo la revolución digital. Hoy, más que nunca, es crucial migrar gradualmente hacia modelos de negocio digitales. La automatización está redefiniendo el panorama laboral y debemos adaptarnos para no quedarnos atrás. No se trata solo de encontrar nuevas formas de generar ingresos, sino también de proteger nuestro futuro profesional. Algunos trabajos están siendo sustituidos por la automatización, pero nosotros podemos tomar las riendas y aprovechar estas mismas tecnologías a nuestro favor. Es aquí donde la tecnología se convierte en tu aliado. Este no es solo un camino hacia nuevas oportunidades de ingresos, sino una transición gradual hacia un modelo de negocio digital que te permitirá adaptarte a las cambiantes demandas del mercado. No necesitas abandonar tu trabajo actual de inmediato, pero sí es el momento de explorar nuevas posibilidades y prepararte para un futuro donde la tecnología juegue un papel aún más importante en nuestras vidas laborales. Te invitamos a ver un segundo video ahora mismo y dar el primer paso hacia un futuro digital más sólido. Aprovecha las oportunidades que la tecnología nos brinda y asegúrate de estar a la vanguardia de esta revolución digital. Estoy segura que nos veremos del otro lado.